Exorcismo contra Satanás y los ángeles apostatas En latín y español Explicación El 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII experimentó una visión horrible. Después de celebrar la Santa Misa, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que sólo él veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto. Se fue palideciendo, algo muy duro había visto. De repente, se incorporó, levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron, ¿qué le sucede su santidad? ¿Se siente mal? Él respondió, ¡oh, qué imágenes tan terribles se me ha permitido ver y escuchar! Y se encerró en su oficina. ¿Qué vio León XIII? Vi demonios, y oí sus curgidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno, si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo, como nunca antes había podido hacerlo. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Impactado profundamente por lo que había oído, el Papa León XIII compuso la siguiente oración a San Miguel Arcángel, que también es una profecía sobre la tribulación y la gran apostasía en el fin de los tiempos. Y ordenó que se rezara durante las misas rezadas como medida de protección para la iglesia contra los ataques del infierno. Exorcismo menor, versión original, atribuida al Papa León XIII. Exorcismum in Satanam et Angelos Apostáticos Salmo 67 Salmo 34 Iudica domine nocentes me, espuña inspuñantes me confundantur, et reveriantur coherentes animan mea. Avertantur retrorsum et confundantur, cogitantes mi quimale. Fiant tanquan pulvis antefacen venti, et Angelus domine coartans eos. Fiat via illorum, tenebre et lubricum, et Angelus domine perseguens eos. Cuonien gratis asconderum mici iterum, lacuei de sui, supervacue, ex probaverum, animan mea. Veniat illi lacuos, quen ignora, et capsion quam, ascondit, aprenda eum. Et in lacuion cadat in ipsum, anima auten mean exultabit in domino, et delectabitur super salutari suo. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Santo, sicuterat in principio, et nunc ex semper, et in sécula séculorum. Amen. Precaptio a xantum Mikael Arcangel. Oración a San Mikael Arcangel. Príncipes gloriosissime celestis militiae, sante Mikael Arcangel, defendenos in prelio, et coolucaciones, quenovis es adversus príncipes et potestate, adversus mundi rectores tenebranum arum, contra espirituale nequicia in celestibus. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 23. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 23. Proelare odie cum viatorum angelorum, exercitus proelia, domine sicut pugnatis olin, contraducen superbie. Luciferum et angelus eius apostaticos, et non valuerum, neque locus inventus es eorum, amplius in celu, set proiectus es draco iles maños, serpens anticuus qui vocator diabolus, et satanas, qui seducis ad universus orvem. Et proiectus es in terra, et angelus eius cum ilnu misis sum. Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 8 al 9. En anticuus inimicus et homicida, vementer erectus es transfiguratus in angelum lucis. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Con tota malignorum spiritum, caterba late circuit, et invadi terran, ut in ea deliat, nomen Dei et Christi eius, animasque ad eterna glorie coronam, destinatas furetur, mactet ad eperdat in sempiternos iteritum. Virus nequitie sue, tanquam flumen inditsimum, draco maleficus, transfundis in homines depravatus mente et corruptus corde, spiritum medaci impietatis et blasfemie, alitunque mortiferum, luxurie viziorum ogniun et iniquitatum. Ecclesia annen immaculati esponsan, va ferrimi, hostes, repleberum, amaritudini bus, inebriarum, axintion ad ogniat, desidraibilia eius impias miserum, manus, ubi sedes viatitsimi petri et catedra veritatis at lucen gentium constituta, es ibi tron posuerum abominationis, et impietates sue, ut percuso pastore et gregen disperdere valia. Ad estu itaque dux invictissimo, invictissime populo dei contra, y corrompentes espirituales nequitzias, et fac victorian te custoden et patronum santa veneratur ecclesia, te gloriator defensore adversus terrestrium, et infernorum nefarias potestates, tibi tradidit dominus animans, redentorum insuperna, felicitate locandas, de precarende un paches ut contera satanam, sud pedibus nostris, ne ultravalia cautivos teneres homines, et ecclesiae nocere offer nostra preches inconspectu altissime, uccito anticipen nos misericordie domine. Salmo 78, versículo 8 Ed aprendas, dracones serpentes anticum, qui es diabulus es satanás, at ligatum mitas in avisus, un non seduzca ampliongentis. Apocalixis, capítulo 20, versículo 3 Ic tuo confise presidio actutela sacri ministerie nostri autoritate. Si es sacerdote va a decir ministerie nostri autoritate. Si fuere laicus vel clérigus qui ordines exorcitando nodum sucipedicac, sacra sante matris ecclesia autoritate. Es decir, por la sagrada Santa Madre Iglesia que lo autoriza. Ad infestaciones diabolice fraudis repelas, in nomine Jesucristi dei, et domini nostri, fidentes execuri agredimu. Aquí se puede tener una cruz bendita en mano, y se dice, eche crucen domini, fuitis partes adverses, vinceleo, radix David, fiat misericordia tua domine supernos, cuem ad modum esperabimus in te, domine exaude oraciónen mea, et clamor meus atevei, si fuere sacerdote, dominus obiscum, et cum espíritu tuo, orimus. Deus et Pater Domini nostri Jesucristi, invocamus nomen santum tun, et clementian tuan suplices, expoximus, ut per intercessionen, inmaculate semper virgenes, de genitricis Maria, beate Michaelis Arcangeli, beate Eoset, eius, beate virgenes Sponse, beatorun apostolorum Petri et Pauli, et omnius santorum adversus Satanan, omnesque alios in mundus, spiritus qui ad nocendum, humano generis, animasque per dedats, per vagantur in mundo. nobis auxilio prestare, dieneris, per euden Christum, dominum nostrum amen. ahora se va a rezar propiamente el cuerpo del exorcismo, donde aparecen las cruces, el sacerdote hace con un crucifijo una cruz en el aire, en el caso del que no es sacerdote, se santigua con la cruz, no bendiciendo, sino sólo pidiendo a Dios la bendición con el crucifijo bendito. exorcizamos, te omnis in mundo spiritus, omnis satánicas potesta, omnis incurus infernalis adversari, omnis leio, omnis congregatio secta diabólica, innomine et virtuti, domini nostri, Jesucristi. aquí hace la señal de la cruz. heredicare et bullare adeia eclepsia, ad animabus ad imagene dei condidisti, a precioso divini añe sanguine redentis. hace nuevamente la señal de la cruz. cuando hago una pausa, en lo que estoy recitando, es porque corresponde una señal de la cruz, un santiguarse, o en el caso del sacerdote, la bendición con el crucifijo. no ultra audias serpens, calidissime, despichere humano genus dei, eclesia persequi, ad ei electos, escutere, et cribare sicut tricticum. imperativi Deus altissimus, qui in maña tua superbia, te simile averi adu presumis, qui omnes homines, bul salvo fiere, et ad agnisiones veritatis venire. Primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. imperat tivi Deus pater, imperat tivi Deus filius, imperat tivi Deus spiritus santus, imperat tivi maiestas Christi eternum, dei verbum caro factum, qui pro salute generis nostris tua envidia, peredidi humillabis emeixus, factus obedins, usque ad mortem. Epístola a los filipenses, capítulo 2, versículo 8. cuy eclesian suan edificabi, supra firman petran, et porta sin feri, adversus ean nuncua ese, preevalituras, ed icsis cum ea ipsis, permansurus omnibus diebus usque, ad consumacionen séculi. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. imperat tivi sacramentum crucis, omniusque cristiane fideis misteriorum virtus, imperat tivi esgelsa de Dei genitricis virgo maria, cuy supervisimus capum tum, aprimum instante inmaculate sue, concepciones in sua humilitate contribite. Imperat tivi fedus santorum apostolorum petri et paulo, et citerorum cum apostolorum. Imperat tivi martinum sanguis, ad pia santorum exsantarum omnio intercesio. Ergo draco maledicte, et omnis leio diabólica, ad juramus te per deum vivum. Per deum verum, per deum sanctum, per deum quicit dilexis mundo, ut filium sun unigenitum dare, ut omnis qui credit, in eun imperia, set habiat bitan eternam. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16. Cesa disipare humanas, criaturas e isco eterna, perdiciones venenum propinare, decine ecclesiae nocere, et ellos libertate, lacueros indigere, vade satana, inventore magister, omnis falace hostis humane salutis, da locum Cristo, inconicil invenisti, da operius tuis, da locum eclepsi, unisante, catolice, ed apostolice, cuan Christus ipse, acuisibis sanguine su, humillare sud potente manudei, contremise et fuie, invocato a nobis santo, et terrible nomine iesu. Cuen inferi tremum, qui virtutes celorum, et potestate et dominaciones, sujectes sum, cuen cherubim, ex serafim, indefensis, vocibus laudan dicentes, santus, 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 dominus Deus, sabaot. Dominex saudir actionen mean, et clamormeos ad deveniat, si fueres sacerdote, dominus boviscum, et cun espíritu tuo. Oremos. Deus cheli, Deus terre, Deus angelorum, Deus arcangelorum, Deus patriarcanum, Deus profetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum, Deus qui potestaten, aves donare, bitan pos mortem, requiem pos laborem, quia non es, Deus preterte, nec ese potes, ni si tu, creatur omnium, visibilium, ed invisibilium, cuyus rei non erit finis. Humiliter majestati, glorie tue, suplicamos, udat omnis, infernalium, spiritum, potestate, laque decepciones, et nequicias, nos potenter, liberare, ed incolume, custodire, diñaris, per cristum, dominum, nostrum, amem. Ainsidies, diabolis, liberanos, domine, ud eclesia, tua secura, tibifacha, libertate, servire, te rogamos, audinus, ud inimicos, sante eclesie, humiñare, diñaris, te rogamos, audinus, ed aspergatur, tur locus, apresentibus, aqua benedicta. Se rocía con agua bendita el lugar, después de haber hecho las oraciones del exorcismo. Esta oración puede ser utilizada como protección para los momentos de tentaciones muy fuertes, momentos difíciles que pasamos en nuestra vida. Puede ser dicha para protegerse contra el maligno enemigo, ya sea por infestaciones diabólicas, ya sea que estemos pasando momentos muy difíciles, como protección pidiendo especialmente a San Miguel Arcángel. En el caso del sacerdote, con su poder sacerdotal actuando en persona a Cristo, en la persona de Cristo, usa la autoridad de Cristo. En el caso del seglar o el laico que reza esto, simplemente implora a Dios su protección, pero no actúa en persona a Cristo en persona de Cristo. Esto hay que aclararlo, porque hay una diferencia ontológica, es decir, un cambio sustancial, entre lo que es un sacerdote que tiene el sacramento del orden sacerdotal, y un simple fiel laico o seglar que no tiene este sacramento. Ahora voy a decir la versión castellana, con la cual uno puede rezar por devoción, para pedir e implorar la protección de San Miguel Arcángel, y pedir misericordia a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que se digne con su poder expulsar al maligno enemigo. Exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 67 Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos, y huyan de su presencia los que le odian. Como se disipa el humo, se disipen ellos, como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios. Salmo 34 Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota, y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede en la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y se gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Suplica a San Miguel Arcángel. Gloriosísimo Príncipe de la Milice Celestial, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha que mantenemos combatiendo contra los principados y potestades, contra los caudillos de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos esparcidos por los aires. Epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Ven en auxilio de los hombres que Dios creó, incorruptibles a su imagen y semejanza. Libro de la Sabiduría del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 23. Y tan alto precio rescatados. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. De la tiranía del demonio. Con las huestes de los ángeles buenos, pelea hoy los combates del Señor. Como antaño luchaste contra Lucifer, corifeo de la soberbia y contra sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer y perdieron su lugar en el cielo. Fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente, el denominado Diablo y Satanás, el seductor del universo. Fue precipitado a la tierra y con él fueron arrojados sus ángeles. Libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 8 al 9. He aquí que el antiguo enemigo homicida se ha erguido con vehemencia, disfrazado de ángel de luz. Según de Epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Con la escolta de todos los espíritus malignos, rodea e invade la tierra entera y se instala en todo lugar, con el designio de borrar allí el nombre de Dios y de su Cristo, de arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna, de destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo torrente, el maligno dragón, derramó sobre los hombres, demente, depravada y corrompido corazón, el veneno de su maldad, el espíritu de la mentira, de la impiedad y de la blasfemia, el letal soplo de la lujuria, de todos los vicios e iniquidades. Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber a Genjo. Han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más querido. Donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la Cátedra de la Verdad, como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la abominación de la impiedad, de suerte que, golpeado el pastor, queda dispersarse en la grey. ¡Oh, invencible a Dalit! Ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. La iglesia te venera como su guardián y patrono. Se gloría que eres su defensor contra los poderes nocivos terrenales e infernales. Dios te confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies para que ya no pueda retener cautivos a los hombres y dañar a tu iglesia. Ofrece nuestras oraciones al Altísimo para que cuantos antes desciendan sobre nosotros las misericordias del Señor. Salmo 78, versículo 8. Y sujeta al dragón la antigua serpiente que es el diablo y Satanás y una vez encadenado precipitado en el abismo para que nunca jamás pueda seducir a las naciones. Libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 3. Después de esto confiado en tu protección y patrocinio. Como aquí en castellano lo van a recitar solo los seglares, no se dice con la sagrada autoridad de nuestro ministerio que eso pertenece al sacerdote. El laico seglar dice con la sagrada autoridad de la Santa Madre Iglesia. Nos disponemos a rechazar la peste de los fraudes diabólicos, confiados y seguros en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Aquí se levanta el crucifijo en mano y se dice He aquí la cruz del Señor, huid, poderes enemigos. Ha vencido el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros. Como lo esperamos de ti. Señor, escucha mi oración. Y llega a ti nuestro glamour. Oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre y suplicantes, imploramos tu clemencia, para que por la intercesión de la Inmaculada Siempre Virgen María, Madre de Dios, del Arcángel San Miguel, de San José, Esposo de la Santísima Virgen, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, te dignes prestarnos tu auxilio contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos, que vagan por el mundo para dañar al género humano y para la perdición de las almas. Amén. Exorcismo. Te exorcizamos, todo espíritu maligno, poder satánico, ataque del infernal adversario, legión, concentración y secta diabólica, en el nombre y virtud de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, el laico seglar que está rezando, se hace la señal de la cruz con el crucifijo en mano. Desde ahora en más, haré un silencio donde va la señal de la cruz con el crucifijo en mano, es decir, santiguarse. Para que salgas y huyas de la iglesia de Dios, de las almas creadas a imagen de Dios y redimirlas por la preciosa sangre del divino Cordero. En adelante, no oses, perfidísima serpiente, engañar al género humano, perseguir a la iglesia de Dios, zarandear a los elegidos, cribarlos como el trigo. Te lo manda Dios Altísimo. A quien en tu insolente soberbia aún pretendes asemejarte, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 4. Te lo manda Dios Padre. Te lo manda Dios Hijo. Te lo manda Dios Espíritu Santo. Te lo manda la majestad de Cristo, el Verbo Eterno de Dios hecho hombre. Quien para salvar a la estirpe perdida por tu envidia se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte. Epístola a los Filipenses capítulo 2 versículo 8. El cual edificó su iglesia sobre roca firme y reveló que los poderes del infierno nunca prevalecerán contra ella. El mismo había de permanecer con ella todos los días hasta el fin de los tiempos. San Mateo capítulo 28 versículo 20. Te lo manda el santo signo de la cruz y la virtud de todos los misterios de la fe cristiana. Te lo manda la excelsa Madre de Dios, la Virgen María. Quien con su humildad desde el primer instante de su inmaculada concepción aplastó tu orgullosa cabeza. Te lo manda la fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de los demás apóstoles. Te lo manda la sangre de los mártires y la piadosa intercesión de todos los santos y santas. Por tanto, maldito dragón y toda legión diabólica te conjuramos por Dios vivo, por Dios verdadero. Por Dios santo, que de tal modo amó al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que viva la vida eterna. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16. Cesa de engañar a las criaturas humanas y deja de suministrarles el veneno de la eterna perdición. Deja de dañar a la iglesia y de poner trabas a su libertad. Huye Satanás, inventor y maestro de toda falacia, enemigo de la salvación de los hombres. Retrocede ante Cristo, en quien nada has hallado semejante a tus obras. Retrocede ante la iglesia una, santa, católica y apostólica, la que el mismo Cristo adquirió con su sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y huye al ser invocado por nosotros el santo y terrible nombre de Jesús. Ante el que se estremece los infiernos, a quien están sometidas las virtudes de los cielos, las potestades y las dominaciones, a quien los querubines y serafines alaban con incesantes voces diciendo, Santo, 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 es el Señor, Dios de los ejércitos. Señor, escucha mi oración. Y llega a ti mi clamor. Oremos. Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los confesores, Dios de las vírgenes, Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte, el descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios fuera de ti, ni puede haber otro sino tú mismo, creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente te suplicamos que tu gloriosa majestad te digne librarnos eficazmente y guardarnos sanos de todo poder, lazo, mentira y maldad de los espíritus infernales, por Cristo nuestro Señor. Amén. De las acechanzas del demonio, libéranos Señor, haz que tu iglesia te sirva con segura libertad, te rogamos, óyenos, dígnate humillar a los enemigos de tu iglesia, te rogamos, óyenos, se rocía con agua bendita el lugar y a los presentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendición. El sacerdote ha dicho en latín, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido.